ya me ven, ya se ve el directo un bajón de luz, lo siento, lo siento son cosas que pasan, son cosas que pasan, se bajó la luz son cosas que yo no las planeo vamos a ver ya se ve, ya me ven mira aquí está y andamos esperando a que el chat lo agarre es que el chat no lo agarra, aquí yo veo el chat malo, veo como que se ve mal, se ve el chat, ya lo viste, se ve la ventana de esta cosa vamos, vamos no quiero arreglarse el chat vamos, vamos en serio viejo, tienes que, yo solamente quiero ah, Dios mío ahí está listo, ya se ve lo siento chicos ya nos vemos, ya se ve el chat bien ya todo perfecto todo chévere lo siento se fue la luz, se bajó la luz si se me apagó, hagan de cuenta se apagó, se apagó y se prendió de volada la compu llegó un emercio, hijo de su madre hola, te quieres cambiar a Movistar aquí lo tomamos de una y le tomamos objeto así gratuitamente, nos timba el objeto, fácil, rápido, sencillito ahí está, le quitamos el segundo, el segundo de los botequines y ya nos vamos oye, ahora si puedes escribir algo más como no sé, galletita 3, 2, 1 para ver si se le todo bien ya estoy tomando, ya estoy tomando ay, voy, ahí viene a la vista, nene ahí está, limonex eso es todo, gracias Dashi, nada más será para confirmar ahí viene el tú, 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 tú tú, tú, tú tú, 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 tú tener cuidado qué araña como friega ay, 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 ay ay, ay, dios y saben que las arañas si dejas que te piquen de poco a poquito así te matan no te envenenan te pican y te matan así de fácil bueno esto está mal y está mal porque no puedo agarrar las tres piedras ok ojalá sirva la última a ver si la tiene oh oh creo que me he pasado un poco ojalá sirva la última ¡Suscríbete! 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 para los chicos pues nos vamos contra nemesio martínez nemesio martínez el regreso aquí viene otra vez cuando no me muerdo es cabrón ay dios mío aquí viene otra vez otra de estas partes donde realmente como es que me necesito ya se fue ahora sí vamos a pelear contra de meses en serio ya le llamamos falta un objeto que le robemos a ms y ya le robamos todo mi pregunta es la siguiente chicos qué arma vamos a hacer infinita tenemos a lo mejor podemos hacer la magnum magnum infinita vayan pensando la vayan pensando qué arma qué arma quieren que hagamos infinita mientras vayan pensando una pistola la escopeta de lo que ustedes quieran pueden podemos hacer solamente un arma infinita vayan decidiendo la la lanza granadas infinita piensa en la piensa en la podemos hacer una cosa infinita mientras decidan ser decidas los que me estén viendo decidan y digan que quieren que hagamos infinito y ok vamos a agarrar armas medicina dice rafi que una pistola infinita muy bien tenemos un voto por una pistola infinita alguien que quiera opinar y 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 ¡Quítale el arma, güey! ¡Quítale el arma! Anda, cabrón. Una hermana. Y entonces, Nemacio se levanta como hijo de su madre y viene otra vez. ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Ah, güey! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! Ahí es en serio Jill, en serio Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Eso es Llevándote Jill, llevándote En serio, me atoré con un poste Me atoré con un poste, me atoré con un poste Chicos Ay, que me dio el doble latigazo Doble golpe Eso no se hace, Neme si Respeta a las mujeres, viejo Ahí está Sufre un emesis, sufre Como yo sufrí Imagínense cuando quiero pasar A esta parte Sin quererme curar Solo recuerden eso Que quiero pasar esta parte Sin curarme Que... Jill, Valentin, nooo Jill, nooo No, no, pobre Jill Ok, lo logremos chicos Lo logremos Carlos Sime Juego Sonido De la lluvia No puedo creer que todavía sigo vivo Yo tampoco puedo creer que esté vivo No, la verdad me quita muchas curas Muchísimas curas Ok, aquí se viene lo macizo Que viene Némesis otra vez Nos va a llevar la tostada Aquí vamos otra vez Otra vez Otra vez, vamos a No me dejan ver los zombies Gracias a Rafi, gracias a Dashi Al Shadow que ande por ahí escondido Muchas gracias a todos por andar aquí conmigo en el directo Y, oh Dios mío Hola gatita, soy ¿Cómo estás preciosa? Teniendo un saludo desde mi casa Siempre, siempre ahorren sus balas Aquí lo más que se puede Escriben los mouse Bueno, de hecho técnicamente tengo que escribar los mouse Porque Si no se ponen macizos aquí Bien los colchones hinche zombies Ah, ya vamos a la última Aquí sacamos el último objeto De hecho, aquí viene la última batalla Con Némesis Y le quitamos su arma Su Esa cosa La cosa del coso Entonces Según Bueno El Rafi es el que parece que ganó Va a ser Rafi y ganó No sé esto Rafi es el que ganó Rafi es el que eligió Este Parece que va a ser una pistola La que vamos a mejorar Así que Por votación de Rafi Votación de Rafi Va a Me quedé hasta las 7 de la mañana Jugando a Niña Gaiden Tres Mierda Que Me encanta el juego Esa gatita Echigo Echigo Gatita Vaya Eso es todo Gatita Tatatatatatatatatatatatata Si yo agarro Y me vengo por aquí Lo esquivo por acá Lo esquivo por allá Eso es todo Y así esquivo a los zombies Y me ahorro unas cuantas balas La verdad No ahora bien el mocha cabeza el mocha cabeza ya es otro pedo ya aquí es este debes de posicionarte bien porque si no te mocha la cabeza el mocha cabezas muchas cabezas si uno no se cuida si uno no se cuida les puede la mochar la cabeza de uno solo de un solo ataque te mata por eso siempre hay que tener el respeto a los muchas cabezas porque si te mochan la cabeza ya te mocharon todos vamos a guardar aquí de una vez estoy en un hospital debería de haber más más fotiquines más medicina no o sea técnicamente estamos en un hospital técnicamente deberíamos de poder tener más como estas gatitas gatita mía mía o si me escucha a ver déjenme recuerden que el directo tarda en youtube 20 segundos mientras que en bulla está a unos entre 5 a 10 entre 5 a 10 segundos de retraso nada más quiero 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 que sepan eso nada más por cualquier cosa situación o circunstancia ya lo sabes ojalá me salgan aquí las verdes me salió un azul que no me sirve ahorita que dice que le le han devorado el cuello desde dentro a china a cara y como desde desde dentro le comieron del interior o sea algo se le metió y se lo comió y eso sí es un poquito es un poco perturbadores muy bien muy bien muy bien y 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 rafi qué cosa qué cosa vas a contar rafi y rafi y sus secretos oscuros y aquí ya descubrimos que ese güey es el es el traidor más grande de la historia nicolai es malo por así decirlo y a ver según el archivo me faltaron dos vaya qué triste me faltaron dos archivos al principio no sé y no sé cuáles son no me acuerdo aquí este cuate se murió muy bien vamos gracias gatita de mi canal es 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 simple y bonito porque no me salgan zombies vamos a ver vamos a ver que si no salen zombies o serpientes zombies hola capa como estas te mando un saludo y me agarró bien la pantorrilla ahora le cabrón muérete saludos acá vemos de cap como estas y mereces hombre así como que como que yo no sé quién eres te ignoro como te encuentras de un saludote desde mi casa ok ya vemos y el código es 531 se acuerdan chicos que lo vamos a necesitar siempre esos códigos odio cuando nos ponen códigos odio eso capa moda como de capa como te encuentras nada más creo que la única respuesta que siempre me da capa moda lo bienvenido bienvenido a ver según el mapa según el este de esa cosa es aquí estamos para acá según yo es aquí si no voy a recibir una descarga eléctrica que me va a matar no me hacía todo me mata pero así gatita oye felicidades qué gusto me da aquí ya vamos creciendo también 500 31 nosotros también ya vamos creciendo gatita vamos ya cada vez más me voy acercando la meta que quiero y ya verás que pronto nos vamos a ver vamos a hacer famosos y suculentos ok primero cuidado que podrían venir a mi seguido esperen esperen que tengo miedo bienvenido bienvenido me espante pensé que iban a salirme zombies aquí o los mochas cabezas buenas bienvenido boé bienvenido bueno bueno bienvenido tengo miedo chicos tengo miedo por aquí donde siempre me da me da pánico los apos Siempre me han matado Esos sapos Esos sapos te pueden matar De un De un solo tajo te matan Un solo tajo y te mueres Uno solo Por eso es que siempre Siempre tener respetos a los A los monstruos estos grandes Por ejemplo siempre tengan el respeto Nunca los menosprecian Porque los El desprecio los puede Si los menosprecian Los matan, los pueden matar aquí Así que nunca Nunca menosprecian a sus oponentes Jamás Vale El código de la carta Muy fácil De hecho Esto está bien fácil El código Ya está Ahí está No son los Hunter Gamma Ay si No manches Los verdes No los Este Los Hunter Los verdes No O los invisibles Ahí tengo Tranquilo 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 Jem Ay hijo de su madre Me voy a mochar la cabeza Me voy a mochar la cabeza Sería 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 una Algo muy curioso Que agarraban Y pinches zombies Monstruos Te quisiera Te quisiera Pérate 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 No está No lo jugué No lo jugué Pero si se Pero decía Ay también Es que sacaron Varios zombies Y nos llevamos Todo del hospital Vámonos Chicos Vámonos De aquí Que aquí Están tan de noche Vamos a derrotar Están listos Casi Bueno ahorita No vamos a derrotar Némesis Pero casi Lo vamos a estar derrotando Nada más Aquí vamos a tener Que escapar Un cachito Un cachito De él Porque se viene Bien loco Viene Viene Con todo Ese pinche Némesis Una vez Me mataron Por no salir A tiempo De aquí Me perdí Me perdí Pensé que tenía que encontrar Un interruptor Para apagarlo Y no es Es escapar De hecho es una escena De las que me gustan más Vale Vale He despertado a Nemesio Martínez Así que tú eres El novio El novio de mi novia Ahí está De hecho miren Si siguen la Vámonos El remake No No los he visto Pero estos aquí Me aterran Vienen Y vienen Y vienen Vinches Zombies Lo más que se sabe Fáciles Esquivar Y aquí Vienen Nemesio Martínez Nemesio Y lo cacho Que lo cucho Nemesio Nemesio Martínez Ha regresado Para Darnos la batalla Final Nemesio Para Por favor Nemesio Déjame En paz Pincho Nemesio Imponente No mames No mames No mames Que si me agarro Ajá Oh Como te arrastra Pincho Nemesio Me late Sus agarros Como dice Get over here Get over here Entonces se entiende No Este Scorpion Get over here Me sale De entrela Y viene Me salvo Me salvo Me salvo Una puerta Vamos a entregarle Vamos a salvar A Jill Y aquí Y aquí Si salvamos A la A la Jill A la Jill Lombriz Ya la salvamos Te estaba esperando Te estaba esperando Nicolai Nicolai Ok Tendré cuidado Con el Micael Bala Que se viene Chicos Se viene la batalla Final contra el Nemesio Tenemos Tenemos Cosas Si No tengo Balas De estas Tenemos Esta Y esta Estamos contados De armas De armas Mira me lo trae con las papitas Y estoy comiendo las papitas Lo siento No creo No creo que se escuche Ni mordida Pero Bueno Vamos por el Chicos Vamos por Nemesio Y ahí viene Y ahí viene Chicos Deppu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no me, no me mueres. ¡Ay tú no me, no me! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Uy! ¡Qué buñetigazo me maté! ¡Párate en él! ¡Nos van auplar elразу! ¡Ah, no mames! ¡Woo! Ok, chicos ¡Dale, Juan Pablo! ¡Nos logramos! Ok, chicos Llegó el momento de la verdad ¡Qué arma! ¡Qué arma! Hacemos infinita ¡Hum! ¿Qué dice Rafi? ¿No me está viendo el comentario? ¡Hum! ¡Qué raro Rafi! Ok, chicos Ok, miren, tenemos La escopeta La pistola La magnum La lanzamina La lanzarpones La lanzamina Escopeta y pistolita Eh, que es decir, Ansem ¿Qué armas subimos? Por ende Yo escogería la magnum Pero les estoy dejando a ustedes que escojan Vamos, chicos Elijan 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 vamos chicos, elijan ok, Rafi dice que era pistola una elección muy aventada el único, nadie más parece que nadie más así sea chicos por decisión de Rafi será la pistola espero que sepas lo que hace Rafi ahí se pican vamos a necesitar la ganzúa por decisión de Rafi la pistola será bien, ahorré para enviarte 5 fogatas ahorraré para enviarte 50 fogatas te daré un día Juan Pablo, muchas gracias gracias Juan Pablo vale, pues tenemos tenemos pistolita infinita no hay quien se nos atraviesa ahora gracias mi buen Juan Pablo muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo a todos aquellos que me siguen en Buya, muchas gracias ustedes me hacen crecer muchísimo así que de corazón muchas gracias ok en serio zombies es que es que tienes por pobrecito y lo partí en la mitad muy bien las granadas excelente una llave del parque no, mira más granadas excelente ok vamos bien sigamos con nuestro juego vamos a llevar este vamos a ahorrar esta porque me gusta porque me gusta mucho esta escoba y vamos a llevar podemos llevar la mata pollos no, esa la vamos a ahorrar podemos llevar esta vamos a dejar esta y a ver llevamos la mata pollos ajá ajá vámonos vámonos chicos no tenemos un arma infinita o sea que ya prácticamente nada más que por Rafi quien me hizo escoger el arma más 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 pero del juego vamos a terminar el juego más rápido gracias Rafi por haberme hecho escoger el arma más poderosa del juego ajá vámonos a la madre hijos son mochacabezas papus tenemos mochacabezas dónde están no yo tengo mucho de eso güey hijo güey no no Vámonos, hay bengalas en el Resident Evil 3, no Dashi, no hay bengalas, no se ve de donde creíste que salían bengalas, pero no. Ah, miren esto. Eso es lo único que me gusta de las granadas, que no tengo que recargar, no tengo que recargar para agarrar las balas. Ah, pero ese, 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 ese Rafi, me hizo, me hizo, me hizo hacer la pistola infinita, infinita, en serio, papu, me hiciste hacer la pistola infinita. De todas las armas que hay chingonas, me haces hacer la pistola infinita, eres, eres malvado, eres malvado Rafi. Eres malvado con amor, diría, diría. Muy potente, muy útil, jajajaja, este Rafi, ahora es mi potentísima, la pistola. Con esto ya tengo el juego terminado. Me recuerdo, esta es una frase de los de Halo. Vean cuántas motitas, eh. Hablando de motitas, ya vamos a hacer otras pólvoras, este, otras balas especiales, aquí. Ok, está fácil el código, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está. Vale, vámonos. Vámonos, chicos, a jugar, vámonos, chicos, a acabar, el nuevo juego, sin igual. Esta vez sí, le partimos en todas las ocasiones que pudimos a Nemesis, eh. Todas las veces que pudimos, se la partimos a Nemesis, que les quede claro eso. El arma más potente. El arma más potente. Ajajaja. Ah, Dios mío, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? A ver, zambi, se me Te me calmas, por favor Le bajas tres rayitas ¿Y tú qué haces aquí, Fred? Wow, 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 viejo Me quiere morder las patas, chicos Me quiere morder las patas, repito Repito, me quiere morder las patas Ay, güey Imagínate a los pinches zombies Técnicamente, sí tengo un arma Chetadísima ahorita, pero nada más Para zombies, no la tengo para este Ok, vamos a ver Ponte la vida infinita, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que vida infinita Ya viene, ya viene el gusano, chicos Oye, Dashi, ponemos la canción del gusano Ahora les voy a enseñar ¿Cómo se mata el gusano? Un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano, Dashi? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Esas balas son las que menos aparecen en el juego Vamos No, 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 no Tú dime, Dashi, tú dime No, como, como Ahora, ahora resulta que yo No, no, no Como que pasó, bro Lo mismo, pero otra, otra versión No hay otra, no hay otra, no existe, güey En Next Week está Godzilla.5 ¿Qué es eso, Rafi? No, 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 no entender Ok Vale, 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 vale Aquí están Ya se viene, que se viene el jefe, chicos, otra vez Ahí viene otro mouse Y yo nada más tengo una Tengo una pistola Bien chetadísima Una pistola infinita por Rafi Gameplays Esta promoción viene por Rafi Gameplays Quien hizo que hiciéramos una pistola infinita Una pistola en lugar de hacer una escopeta No, 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 no Rafi dijo, no, Jin No, no, no No, no, no No, no, no Como que una escopeta Como que la Magnus infinita No, 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 no No mereces Tú no mereces ese poder Pero Rafi, vamos, amigo No comprendes la dificultad Y Rafi, no me importa Game Pero ya voy a otra vuelta Donde me voy a jugar Y voy a jugar con todo infinito Con mi Con mi este Con mi lanzagranadas infinito Vas a ver Ya verás, Rafi Ya verás Mira más valenta Ya tenemos un montón de balas De estas De las lanzagranadas Eso, eso me encanta Aprovecho Yo vengo Yo vengo de Free Fire Ok Aquí chicos Ya nos retiramos Y prepárense Que aquí viene El temible Ok Ahí viene el 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 gusanillo El gusano más feo Del mundo La verdad Está horrible Ok Se llama Para ti Vamos a llevarte Vamos a llevarte A ti A ti Esos no las ocupo Pero las voy a ocupar ahorita Medicina Claro Tenemos Esas balas Son para Nemesis Esas las tengo Reservadas Para Nemesio Ok El parque Tengo suficientes balas Yo digo que si Tengo una infinita De caray Estas cosas Montan mis aips Ok Chicos Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos al cementerio De mascotas Muy bien Llevamos balas Unas cuantas Medicina La arma infinita Ahí está Ahí está Vamos chicos Vamos Vamos por ellos Vamos por ellos Nosotros podemos Contra el gusano Claro que podemos Contra el gusano Claro que sí Vamos por el Vamos por el gusano Vamos por el gusano Tadadadam Tadadam 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 Que pasa con el gusano Tadadam ¡Suscríbete al canal! 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 y así es como se mata el gusano chicos así de mata Salga de los pasos Pasitos prohibidos Sí, esto yo lo puse, Rafi Es la canción de ¿Cómo se mata al gusano, papu? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, matamos al gusano, chicos Pero si se mata Me va a finir a Discord ¿Qué pasa, chicos? ¡Ya te vas! ¡Nunca! ¡No te vayas! ¡Nunca! ¡No acabas de llegar, papu! ¿Cómo estás? Bueno, cuídate mucho Nunca hagamos Cuídate, muy gracias Nunca hagamos, cuídate, cuídate, papu Gracias por la fogata, te lo agradezco mucho Bueno, ya pedimos a un hombre valiente Me voy a enviar una fogata a mí mismo Porque yo también soy bien pro Ok, nunca hagamos Espero verte por aquí Bueno, sigamos nuestro recorrido Me encanta esta pistola Yo sabía que un día la iba a usar así ¿Quién más se pone el tiro? ¿Quién más? ¿Ustedes dos? Vamos Listo Vámonos Nada, asunto con Gaiter Ok No sé de qué hablan Pero bienvenido, chicos Los quiero, JinRyu Y gracias por estar aquí conmigo De verdad les agradezco Su compañía, la verdad, miren ya vamos a acabar Otra vez Resident Evil Esta vez venciendo Al, pues jugando, vencimos A Nemesis en todo momento, casi en todo Es que lo dejamos ir dos veces porque Ahí nos faltaba cosas Pero técnicamente, técnicamente Ya acabamos el juego Esta vez vamos a hacer Pues que Nikolai muera Para hacer que Nikolai muera Para que Nemesis mate a Nikolai Vamos a tener que ir Esta vez en lugar de ir por abajo Vamos a ir por arriba, es más fácil Es más fácil pero más difícil Así que vamos Sí señor Sí señor Mientras tanto Otra forma de matar al gusano Ahorita veo a este Shadow Espérate Que acabamos de Bueno ya llegamos aquí Otra forma es por acá Vamos a ir por aquí Acompáñenme Ahí está Carlos Hola Jill, escúchate muy cuidadosamente Están planeando lanzar un misil Directamente a la ciudad Como pronto que el día se rompa La explosión será suficiente Para destruir todo ¿Estás seguro de eso? Pósito He oído de un supervisor ¿Los van a ir tan lejos Para cubrir sus trascas? Vamos, tenemos que correr No hay mucho tiempo Correle Jill Vamos chicos No hemos quedado tiempo Tenemos que Ok, aquí nos soltaron No, mira Vólvora Ah, mira Mírate Podemos Esperen Primero vamos a organizarnos Chicos A ver Ahorita veo que Dejamos esta Y me llevo Donde está Me voy a llevar Me voy a llevar Esta Después Dejamos Vamos a llevarnos Esta Vamos a llevarnos Esta No, espérate Espérate, espérate Jim, espérate Primero organiza tus ideas Ahí está Ok Ahora vamos a hacer No sé si hacer Podríamos desmadrar Nemesis Confío en mis habilidades Chicos La verdad es que Si confío en mis habilidades Obsérven lo que voy a hacer Es una locura Lo que voy a hacer ¿Qué? No pude ¡Ah! Eso si está mal Yo me acuerdo Que si se podía Ahora ya no Después Vamos Esta Ahí está Y por último Agarramos Lo que hay aquí A la llave Install Esa no la vamos a ocupar Ok Ok Vale Me llevo Error Aintol Vamos a llevar Esta Y listo Tenemos 24 Más de bueno Queremos casi 30 Tengo 30 balas de magnum No me equivoco Vamos a ver La mayor de aquí están Sí 30 balas de magnum ¿Dónde está? Ah, mira Aquí está Esta Tenemos Casi 40 balas De esta arma De la De la Granada Casi 40 Granadas O sea Ya Técnicamente Tenemos Técnicamente Tenemos terminado El juego Según yo Gracias a Rafi Y su Y su Genial idea No es cierto Rafi Puro coto No te la vais a creer Tenemos Un arma Infinita Y listo Vamos a activar De una vez La puerta Aquí De hecho Está bien fácil Esta puerta Hasta cuando era niño Yo sí la desciflé Agarramos Venimos Por aquí Venimos Para acá Ahí está Venimos Para acá Después Nos regresamos Para acá No sé A quién Se le ocurrió Este 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 Esta dificultad De De esta cosa Después Aquí Después acá Para poder Pasar Por acá Así Tarde como Miles 1324 Años Para resolver Este Enigma Y Ya Listo Y activamos El El Primera Parte De la Puerta Y Lleva La Mitad Uy Uy Casi Me Quemo Cuidado Cuidado Esa cosa Te baja Mucha Sangre Una vez Me morí Por tanto Rosarla Y Todavía Tengo Ese Mal Recuerdo Porque Yo iba A acabar Y No Me Hago Y Este Tengo Que Volver A Empezar Desde Cero Vamos Vámonos Chicos Vámonos Dame 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 Yo Ok Que Esto que Vienen Cosas Malas Hay que matar Esas Esas Cosas Dame 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 Yo Aquí Vienen Dame Elo Dame y esa esa también me encanta es el lanzar pones también también poquitas balas desarma de hecho no sé qué tan poderosa sea contra némesis pero te dan balas contadas también te dan muy poquitas balas pero si está está muy 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 chida esa y haber echado pero a ver a ver a ver qué quieres que vea echado pérate acuérdate que tengo que abrir todo él porque acuérdate que no se ve el link de las balas a ver dice gatita aunque a ver yo veo el link estaba viendo el link cuando se cae y se cayó ay wey me espantaste no vamos no sos pendejo a la chingada y se decidió eso anda wey anda pendejo pobre tipo eso que tiene que ver conmigo dice gatita mato me mató bueno sigamos con el gameplay estuvo denuncia al sol y starja aunque vamos a ir con cuidado vamos a llevar esto porque aquí viene una de las cosas más difíciles chicos porque luego vienen me pueden salir los mucha muchachos o me pueden salir los no aquí se pone difícil de a veces a veces pero si normalmente sí aquí no apenas entra y luego luego vean eso quítate pendejo no mames que ya me dejó lastimado no sabes cuál es el que es lo peor chicos que te van a salir como más aquí bueno 14 balas yo digo que me la chupo me cuesta mucho caminar por las de es muy difícil gatita pero si lo dominas o te volverás una diosa si eres una diosa te volverás más que una diosa y no mames no mames vayas a la mierda ahora el cabrón sabía que no ha salido estos güeyes sabía yo no sabía y aún así ya sabía yo ya ya sabía yo que casi me llevaba ya sabía extrañaba donde están esas muchas cabezas yo dije dónde están dónde están y otro cacho y me matan otro cacho y me matan se nota la desesperación no se nota mi desesperación de que dije ya dije ya fui ahí me dejaron me dejaron bien mal o sea me dejaron mis curas y hasta eso todavía con eso casi me matan todavía con eso casi me mataron solamente me despide un instante solo un instante y dios mío casi me cuesta la vida no se hubiera arruinado el directo pero sí a ver vamos a ver creo que esto está fácil acción e ahí me convence más o menos creo que sí mmm 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 creo que es ahí no me salió ya estoy cerca a lo mejor necesito mover el cual tengo que mover creo que es el b creo que es ahí y ya casi ah no manches y ese es el costo bien chido pero está bien difícil es que esto está bien difícil este este casi nunca me sale me siempre me falla creo que es ese ahí está ya lo logré y si pisi chico ya estamos a punto de acabar este grandioso juego abrimos la puerta y ahorita nos van a salir más zombies ay pues cuando yo iba a acabar el juego me mataron aquí y jim sí claro que sí chavón desde el ratito nos echamos una buena partida y dios mío ya oye yo me acuerdo que me daban más balas de la de ay pero creo que las deje atrás me importa chicos llegamos llegamos a una parte donde ya no hay retorno adiós a la vida adiós al hogar y se viene me mereció con todo se ven en ese bien en emecio se viene en emecio se viene en emecio aunque estamos bien y tenemos cuatro curas tenemos 14 balas de estas infinitas de estas tenemos las ácidas y vamos a guardar por si me matan porque es muy probable que ahorita me vayan a matar antes de llegar el jefe permítanme toca el hueso permítanme ah ah como la 5, bueno, si, la 5 está bien, vale chicos, vamos a terminar esto ahí está, uff, voy a llevar otra mota por si la necesito, vale chicos, pues ya casi vamos con el final de Nemesis, otra vez, jeje medianoche, ¿dónde? no, 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 no meaú, jeje ahí está el disco, siempre siempre se me escapa ese Nemesio de las torres vámonos, a ver Nemesio, te me vas a calmar ahorita, ah mire pues aquí es donde matan a Micael y aquí ya nos ahorramos la batalla del helicóptero ¿Estás cambiando por aquí? ¿Nicholay? ¿Pero qué quieres salir de aquí de aquí? ¿Es ese tu plan? he, he seguro que nadie de los demás superviarios survived ya que yo seré el único que sabe lo que realmente tiene sucedido tengo más poder de la batalla cuando se trata de discutir mi bonos ¿Eres bien? ¿Pero qué me matan? No tengo el parón de los precios No, no, no. Vamos por él y... Se lo chingaron. Vale, chicos. Pues aquí vamos. Última enfrentación contra Nemesio. Nemesio Ponce de León. Nemesio Martínez. Nemesio, el ex más tóxico del todo Resident Evil. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. No, no. No, no. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. Nemesio Martínez. No, no. Nemesio Martínez. Ay, me alcanzó, como me alcanzó el atijazo por la espalda. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque ya de mes y ya te la ponen baja te deja un bajo mucha presión vamos con mi base muy bajo camina la vida en china mi muñeca con su bazooka y esto se acaba esto se acaba ahora muchachos esto se acaba hoy 30 balas de la magnum vamos ponchadísimos sería una pena que no gracias por la fogata sería una pena que no sea la magnum como se debe aquí me hubiera llevado a la magnum la verdad y el rafi el rafi muy bien llevamos unas cuantas balas tenemos un buen repertorio tenemos un buen repertorio de armas puras la magnum me sirvió muchísimo vamos por el final chicos sigo de entender por qué los carros aquí gracias a mí mismo que me acabo de enviar una fogata también casi el final la sierra y ya ya lo terminamos ya ya nada más es este tener cuidado de que némesis porque se pone bien intenso ya se le se prende como la mayonesa que némesis yo sé que la mayonesa no se prende pero bueno es un decir vamos a ver con todas las balas yo cuando era niño nunca no sabía que tenía que ser aquí y me que me maté no me mató el tiempo me mató el misilazo porque pensé que se tenía que acabar el tiempo no sabía que se tenía que mover así hasta después hasta después ya y aquí bien de mes hola ms creo que creo que te veo un poco mal herido creo que creo que estás creciendo de una forma alarmante y ahora te tengo miedo creo que debería de correr deberíamos de tener cuidado creo que deberíamos de tener cuidado es y ese y y y y y ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Gin! ¿Tienes Steam? ¡Sí! ¡Tengo Steam! Espérame, espérame, ahorita veo que juego me dices. ¡Déjale suelto todas las balas! 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 el juego septiembre de 1999 ahorita lo voy a ver de qué trata ahorita de haber aguantado bueno fue bastante bien me sobraron muchas balas chicos no son muy bien a pesar de que nos quedemos sin balas mira tengo 27 de la bueno 30 casi 30 cachos de la esta tenemos medicinas tenemos si nos nos hubiera ido bien nos fue bien nos fue muy bien derrotando al demasio y a todo y en todo el recorrido me siento satisfecho con la fulminación obviamente lo vamos a exterminar tantas veces que nos estuvo fregando tantas tantas veces que nos estuvo tanto tanto que estuvo molestando tanto que fregó tanto que tan poderoso monstruo la verdad de monstruo super poderoso no dice día el baile del troleo no 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 o mayor de esto va a ser épico papus que iba a decir este cuando era joven se contaba la leyenda que si tú terminamos el juego de resident evil 3 en rango a sin que, no sé si me contaban que sin en rango A y sin que te hicieran daño te desbloqueaban una misión especial donde el helicóptero de Jill se estrellaba y todavía tenías que pasar un pedacito, un pedacito más se terminó chicos andale, para el 2050 ve un puro cuchillo, a huevo a lo mejor no te hace la buena de verdad chicos muchas gracias me divertí muchísimo me divertí muchísimo con este grandioso título llamado Resident Evil y el Nemesis gracias Raffi a ver ahorita a ver por qué me dicen what other unfortunate turn of events it seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City El Presidente y el Consejo Federal han regalado que la operación de Bacalistos terminó la operación es la mejor forma de acción para esta situación extrema y han sido ejecutado. Debido a esa facta, Raccoon City ha sido literalmente eliminado el mapa. Las notificaciones actuales de la muerte de los 100,000. Nuestros corazones van a los pobres civiles de Raccoon City. ¿Es la terror? Claro que sí, Chado, me mandas mensaje, por supuesto, chicos. Muchas gracias por haber estado conmigo de principio a final en este grandioso juego. La verdad, me la pasé muy bien. Ya hace mucho que no disfrutaba un juego, ya tiene rato que no disfrutaba Resident Evil. Les agradezco a todos que me hubieran acompañado aquí. Especialmente a Gatita Ichigo Momomija, a Shadow Beta, a Dashi, a Rafi Gameplays, a Juan Pablo, que por ahí anduvo. Yo nunca ganó. Muchas gracias a todos, de verdad, me divertí mucho. Espero que les haya gustado este directo. Y como les digo siempre, vamos a tener más directos siempre. Que tenga chance, vamos a jugar nuevos juegos y tengo chance también. Y pues, sigamos creciendo juntos. A todos ustedes, muchas gracias. Y nunca me voy a cansar de darles gracias, porque ustedes son una de mis razones por las que hago directos. Normalmente yo las hago por amor al jugar, al recuerdo, a los momentos. Y este, me divierto mucho, me divierto mucho. Me la paso muy bien con todos ustedes, que están aquí día con día. Ese, 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 ese Dashi, siempre dando este, dándome la mala sal, pero al final nos divertimos mucho todos. Eh, Rafi Gameplay, has completado. Así es Rafi, lo hemos completado. Quiero darles gracias a todos. Nos vemos pronto. Para más directos. En un rato, a lo mejor juego este, Champion Legend, por Shadow Beta. Con Shadow Beta y Jim Río. Y este, pues, sí. Al ratito, más al rato, más noche, jugamos este, Free Fire. Mira, saqué una, eh. No me importa, porque realmente hace rato en la otra saqué B, ¿no? Pero fue porque no guardé. Aquí, me salió desbloqueando todos los disfraces. Ya tengo todos los disfraces en la biblioteca de los disfraces. Así que, ya lo completamos con. De la parte de los disfraces de todo. Bueno. Y, bueno. No manches, guardé un chingo de veces, me olvidé porque hice segunda parte de Resident Evil, la primera vez que, bueno, cuando yo abandoné Resident Evil dejé de jugarlo por una sencilla razón, que fue cuando ya, este, que me mataron antes de llegar al final, que me mocharon la cabeza, tres monstruos me corralaron y me mocharon la cabeza bien fácil, me hicieron un fatality, y me hicieron muerte instantánea y no había guardado, y se perdió, se perdió, se perdió, se perdió mi reto, entonces fallé ahí, creo que eres tú el único Dashi, el que estabas ahí viendo el directo, fuiste el único, fuiste el único que lo, que me siguió, así que muchas gracias chicos, los quiere Jinryu, nos vemos más al ratito, el estilo de ustedes, nuevamente Jinryu, hasta el ratito, nos vemos ahorita con este, con Shadow, y después nos vemos más al rato con Free Fire, a ver si el Brody, o mi hermano, quiere jugar.